Este es mi lugar de trabajo, donde están las fotos de toda mi actividad política con varios presidentes de la república, con un militante de la Unión Cívica Radical y acá estoy. Conocido por todos como el Mencho, dejó de existir a los 77 años de edad Gúmer Sindo Parajón. Militó desde joven y se desempeñó como empleado judicial, actividad con la que se jubiló. También fue delegado por el Gremio de los Judiciales en la CGT. En su juventud jugó al fútbol en Tucumán Central. Los partidos políticos o los legisladores o representantes del pueblo ya no tienen ideología. En 2016 cumplió 60 años de militante. No tienen honestidad, no han sufrido tampoco, por eso son tilingos que cuando van a la Cámara piensan enriquecerse los demás. Fue electo concejal de la capital, diputado provincial y fundó su propio partido, Pueblo Unido. Con esa agrupación fue electo legislador. La sociedad con razón ya no cree en las instituciones. ¿Y quién perjudica a las instituciones? Nosotros, las políticas. Además, fue candidato a gobernador y a diputado nacional. Y en 2017 se acercó al peronismo con el argumento de frenar el ajuste del gobierno del presidente Mauricio Macri. Yo no puedo ir con Cambiemo, donde están los nietos de la revolución fusiladora del 55. Por su militancia, pero aún más por sus convicciones, fue un hombre respetado por toda la clase política. Un hombre que se animaba a hablar de todo. Reconciliación va a tener entre los familiares de la víctima y de un pueblo cuando todos los genocidas, los que asesinaron, estén presos. Los restos del dirigente son velados en la sala de la empresa Flores, ubicada en Pasaje Padilla 22 de la capital tucumana.